¿Cómo va el caos alrededor de la línea A del metro de la Ciudad de México? Rodolfo Dorantes, te vemos y escuchamos. Pues no hay para cuándo, Nacho. Rápido te informo que continúa la situación igual. Está trabajando el cárcamo a todo lo que da para sacar el agua negada en la caja de vías. Mientras que toda esta gente que viene del Estado de México hacia la ciudad, bueno, pues tiene que buscar algún medio de transporte alterno porque no se están dando abasto los autobuses de la red de transporte de pasajeros que se han colocado para dar el servicio de manera provisional. Toda esta gente que baja de los autobuses, bueno, pues está caminando hacia la Calzada General Ignacio Zaragoza y Calzada Hermita, ahí está Palapa. Lo que tengo que informar, por supuesto, seguimos pendientes, Nacho. Gracias, Rodolfo Dorantes. ¡Gracias!